Creía Creía Que el amor era una luna Que llorar era preciso Que el cielo ha mostrado Nunca imaginé Intentar romper Lágrimas A solas Para llorar Me hace falta Tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Me hace el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta Tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas Creía Creía Que nuestro llanto Y nuestra risa Morirán en mi camisa En tu bata de algodón Y que en la lágrima Me jugaba una carrera A la caricia Para llorar Me hace falta Me hace falta Tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta Tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas Lautaro Con marro Y la de trece Para vos 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 Para llorar Me hace falta Tu alegría Para llorar Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta Tu alegría Para llorar Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!